hola bienvenido a otro tutorial de autocado hoy veremos un ejercicio práctico muy sencillo en el que verás las herramientas básicas para comenzar a dibujar te dejo el pdf con el ejercicio abajo en la descripción en este ejercicio vamos a utilizar el modo ortogonal que lo podemos activar o desactivar mediante la tecla f8 luego utilizaremos el modo polar que lo activamos o desactivamos con la tecla f10 también vamos a ayudarnos del rastreo con la tecla f11 aquí tenemos el icono del rastreo polar también tenemos que tener activado dynamic input es este icono de aquí bien los comandos que vamos a utilizar son simetría o mirror copia copy rotate o girar en español y offset o desfase vamos a comenzar entonces creando un rectángulo vamos a la herramienta hacemos clic en el primer punto y ahora ingresamos las coordenadas primero en x en este caso es 90 seguido de la coma y ahora la coordenada y también 90 damos un enter ahora vamos a la herramienta línea aquí nos posicionamos en el end point con el punto final del rectángulo y nos movemos sin hacer clic hacia la derecha en este caso y damos 30 que es la distancia a la que quiero comenzar mi línea damos enter y ahora vamos a ir hasta la perpendicular haciendo clic y enter para salir volvemos a repetir nos acercamos hacia la derecha 30 enter hasta la perpendicular con otro enter ingresamos al mismo comando línea nos acercamos en este caso vamos a bajar 30 enter hasta la perpendicular enter para salir y con otro enter entramos acercamos 30 enter y clic y enter para salir bien ya tenemos la base en los primeros tres cuadrantes vamos a hacer estas líneas que tienen una longitud de 4.39 y están en la mitad por lo tanto vamos a la herramienta línea me acerco vamos a darle 15 enter bajamos 4.39 ahora la vamos a copiar para copiar vamos a la herramienta ahora nos pide que seleccionemos objetos la selección puede ser una selección directa o mediante ventanas si la ventana es de izquierda a derecha la determinamos con los clics en las esquinas opuestas es una ventana azul y selecciona todo lo que queda dentro de esa ventana luego tenemos la ventana de derecha a izquierda que es la ventana de captura y seleccionar todo lo que toca el borde o que queda incluido en esa ventana vamos a enter siempre nos conviene ir leyendo lo que aparece en la pantalla acá me dice que especifique el punto de base para copiar me conviene este punto porque así lo llevo hasta acá con otro clic y doy enter ahora vamos a la herramienta mirror o simetría voy a simetrizar estos dos objetos ahí a una ventana de selección enter y ahora vamos a dar un eje de simetría en este caso va a ser a 45 grados porque así se me copian las otras dos líneas otro clic y ahora vamos a copy me conviene quizás utilizar la ventana de captura enter y lo voy a agarrar desde este punto clic y lo voy a llevar clic hasta acá y clic hasta acá y con otro enter salvo y ahora podríamos hacer las cuatro líneas con clic simplemente porque tenemos activo los osnap bien aquí podríamos copiar las cuatro líneas enter de acá clic hasta acá y hasta acá vemos que en el cuadrante central tenemos otro cuadrado a una distancia de 5 centímetros ya que el cuadrado grande tiene 15 por lo tanto si éste tiene 5 acá tenemos 5 de entrada acá podemos hacer varias cosas ir a la herramienta de fase vamos a darle 5 enter y ahora hacemos clic en el objeto que quiero copiar y otro clic del lado que quiero copiar seleccionó un clic del lado de adentro seleccionó un clic del lado de adentro enter para salir y ahora vamos a recortar con esta herramienta doy enter para seleccionar todos los objetos como líneas de corte y ahora simplemente tocó lo que quiero cortar también podremos hacer selecciones líneas para cortar vamos a enter y listo tenemos nuestros primeros tres cuadrantes ya generados seguimos copiando vamos a copi seleccionamos estas cuatro líneas que también nos van a ser útiles en los cuadrantes inferiores la diferencia que aquí tenemos un rectángulo es decir un cuadrado con la herramienta rectángulo horizontal este tiene 19 por 19 entonces vamos a realmente rectángulo ahora me voy a acercar este punto para tomarlo como referencia y lo mismo en este punto lo voy a tomar como referencia y ahí donde se encuentran ven que se enciende una cruz blanca ahí hacemos clic y vamos a darle o las coordenadas o hacer lo mismo de este lado clic y ahora podríamos copiar o volver a hacer lo mismo y la herramienta rectángulo me acerco a este punto bajamos me acerco a este otro donde se encuentran damos clic y ahora vamos a la esquina opuesta ahora offset la distancia ya estaba determinada damos enter seleccionó el objeto y damos clic dentro y por último acá tenemos arco la herramienta es arco si vamos a la parte inferior del comando se nos despliegan todas las formas que tenemos de hacer un arco vamos a ver cuál es la más útil nosotros tenemos estar center bien porque tenemos el punto de inicio el centro que va a estar en la intersección entre estas dos y el punto de fin en este caso vamos de nuevo en este caso vamos a comenzar acá clic el centro va a estar en la intersección de estas dos deben tomar en cuenta que el arco lo hace en forma antihoraria bien acá tenemos dos círculos concéntricos el exterior de 9,5 y el interior de 4,5 es decir con un desfase de 5 centímetros vamos a la herramienta círculo tomamos la intersección de esta línea con esta línea hacemos clic y simplemente hacemos clic acá y ahora un desfase de 5 centímetros y ahora un desfase de 5 centímetros damos enter clic en el círculo y clic adentro y aquí simplemente podríamos seleccionar estas cuatro enter desde aquí hasta clic y enter y tenemos nuestro primer ejercicio finalizado un desfase de 5 centímetros damos vamos a concentrar un desfase de un desfase de profundo un desfase de 하나�as ¡Gracias!